¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Estamos de celebración porque Counter-Strike cumple 20 años, así que en este vídeo vamos a ver la historia del juego y esperad hasta el final porque esta semana va a venir una gran sorpresa a Counter-Strike Global Offensive. No se sabe cuál, pero se sabe que va a ser bastante grande y os voy a explicar el por qué en este vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver la historia de Counter-Strike. ¡Let's go! Seguramente muchos de vosotros sepáis la historia de Counter-Strike, pero para la gente que, bueno, esté empezando a jugar porque mucha gente ha empezado con este Global Offensive, quiero que sepáis cómo ha nacido este juego, cómo se ha ido desarrollando y después, como digo, hablaré de la futura actualización que va a venir durante esta semana. Así que vamos a ello. No sé si lo sabíais, pero Counter-Strike nació de un mod de Half-Life. Nació el 19 de junio de 1999. O sea, si mañana Counter-Strike cumpliría 20 años desde la primera beta que salió. Hay gente que dice que fue el 18 de junio. Por lo tanto, la actualización de la cual voy a hablar al final, no sé si va a ser esta noche o mañana. Yo creo, sinceramente, que va a ser mañana, pero sí sale hoy, para que estéis atentos, ¿vale? Desde esta primera beta fueron lanzando betas progresivamente, ¿vale? De hecho, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Voy a poner imágenes todo el rato de los juegos. Salió, pues, la beta 1.0 y después se fue poquito a poco desarrollando hasta que salió el juego final, que es ese Counter-Strike 1.0, que salió el 12 de agosto del año 2000. A partir de aquí, mucha gente lo sabrá, poquito a poco fue Valve desarrollando el juego hasta que llegó el mágico 1.5. Yo creo que la gran mayoría de vosotros recordáis este, bueno, 1.5 porque los gráficos aumentaron un montón, la jugabilidad era la hostia y la verdad es que aquí fue cuando realmente la gente se empezó a enganchar a Counter-Strike. Que el 1.0, decir que también fue un éxito, pero el 1.5 fue el que más gente atrajo. Hasta que poquito después, el 9 de septiembre de 2003, nació el 1.6. Por cierto, aquí tengo los datos porque si no me acordaría de todas las fechas. Pero, bueno, el 1.6 realmente era igual que el 1.5, simplemente añadió alguna cosita más. Por ejemplo, creo recordar que el escudo fue añadido en este 1.6. Y la gente, bueno, os estaréis preguntando, a ver, Black, si era básicamente igual que el 1.5, ¿por qué petó tanto el 1.6? Porque fue aquí cuando se metió Steam, ¿vale? Counter-Strike por primera vez estaba en Steam y por lo tanto esto ya fue revolucionario. Y el 1.6 yo creo que es el más recordado por todos nosotros. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que pasó? Que Valve vino, bueno, vio que Counter-Strike era una mina de oro, que a la gente le gustaba muchísimo. Y se esforzó un montón hasta que en el año 2004, muy poquito después, como veis, nació Condición 0. Vale. Este juego incluía el modo historia de un jugador, que la verdad fue una puta mierda, no nos vamos a engañar. A muy poca gente le gustó porque la historia no tenía sentido, los gráficos apenas cambió nada. Y por lo tanto, sacar un juego completamente nuevo, el cual le dan tanta bola, cuando los gráficos eran anticuados, cuando la jugabilidad era básicamente la misma que el 1.6, no llegó a calar muy hondo. Y por eso, bueno, la gente se dedicaba a jugar 1.6 antes que a la Condición 0. Y además, creo recordar que este juego se intentó lanzar bastante antes, pero hubo una liada con las empresas. Bueno, tal que lo retrasaron y fue un fracaso, no nos vamos a engañar. Así que, en ese mismo año, Valve dijo, bueno, esto lo tenemos que arreglar de una manera. Vamos a lanzar un Counter-Strike que sea visualmente la hostia y que reviente en el mercado. Y nació Counter-Strike Source usando, evidentemente, la tecnología Source. De hecho, como sabéis, está hablando que en Global Offensive va a salir Source 2, que ya está implementado en Dota. Pues aquí nació el Counter-Strike Source con esa tecnología. Me he repetido, creo, un poco. Lo siento. Bueno, en definitiva, que los gráficos eran la hostia. Pero había un grandísimo problema que era la jugabilidad, ¿vale? Esa jugabilidad tan rápida que tenía Condición 0 y el 1.6 se había perdido completamente. Básicamente, sacrificaron jugabilidad por aumentar los gráficos. Y eso a la gente apenas le gustó. Había, pues, personas que decían, joder, se ve visualmente muchísimo mejor. Así que me quedo en este. Pero la gente que le gustaba, pues, el movimiento y todo lo que podían hacer en el 1.6 en el Condición 0 se quedaron en esos juegos. Y, bueno, Valve se dio cuenta que iba de fracaso en fracaso. De hecho, como habéis visto, todos los juegos se sucedieron en muy cortos periodos de tiempo. Así que no fue hasta 2012 que nació Global Offensive, ¿vale? Al principio fue un juego muy cuestionado. A la gente no le gustaba. Pues la gente prefería seguir, evidentemente, jugando al 1.6. Hasta que poco y tampoco fueron actualizando. Y la gente fue... Bueno, aparte, Valve apoyaba directamente al último juego con dinero. Por lo tanto, los jugadores competitivos iban a jugar al Global Offensive. Había algunos que les convencía más, otros menos. De hecho, hubo un montonazo de jugadores profesionales que seguían compitiendo en el 1.6. Pero hemos llegado hasta el día de hoy en el que Global Offensive, literalmente, es el rey de los shooters. Y es un juego que gusta un montón al margen, como me vais a decir, de los servidores, de los hacks y todo eso. Global Offensive es el juego que ha reinado durante los últimos años en la saga de Counter Strike. Y llegamos hasta el día de hoy, 18-19 de junio. El cual, Counter Strike cumple 20 años y no puedo estar más contento. He hecho un resumen... Bueno, lo he hecho muy resumido porque tampoco quería aburriros con datos técnicos. Si queréis que haga algo más extenso, decídmelo en los comentarios y lo haré. Porque llegamos al día de hoy. Llevamos mucho tiempo hablando de una actualización grande que se va a ejecutar justo en el 20 aniversario. Black, ¿por qué sabes esto? Venden mucho humo muchas veces y no sale nada. Porque, chicos y chicas, os voy a poner ahora mismo una imagen en pantalla y vais a ver un montón de archivos en rojo. ¿Eso qué significa, Black? Cuando hay una gran actualización, esto pasa. Os pongo un ejemplo. Cuando salió el Battle Royale, cuando salió el nuevo mapa de Dastos, siempre lo que hacen es una limpieza en el depósito. ¿Esto qué quiere decir? Que quitan contenido para una gran actualización porque va a pesar bastante y, por lo tanto, necesitan espacio. Así que supongamos que entre esta noche y mañana por la noche... No se sabe porque, como digo, hay gente que dice el 18 y otro el 19. Yo creo que va a ser mañana. ¿Qué podría venir en esta gran actualización? Número uno, muchísimo de vosotros me lo vais a decir, la operación. Yo no lo pienso porque hay un vídeo que se ha hecho muy viral, que lo he dicho varias veces, que la gente ha considerado... Bueno, no. Valve considera que el Battle Royale, el Danger Zone, es una operación. Si lo consideran así, no ha pasado ni más de medio año. Por lo tanto, dudo que sea una operación. Punto número dos, que para mí es lo que cobra muchísima más fuerza, es el nuevo mapa de caché. Estaba a punto de salir. FM Pone lo ha puesto muchísimas veces y yo estaría contento. Si es el nuevo mapa de caché, a ver, no es la mega hostia, no es la mega actualización, pero al menos sacamos algo de lo cual todos estamos contentos. Un nuevo mapa, lo vamos a disfrutar, lo vamos a explorar y yo creo que sería lo ideal. Tercera cosa que me ronda por la cabeza. Hubo un archivo que ponía algo así como que se iban a reiniciar las estadísticas del juego. A lo mejor van a meter nuevos rangos, a lo mejor van a hacer otra vez lo del balanceo... No lo sé. Yo esto sinceramente lo digo por añadir algo, que ojalá salga, pero yo voto por el nuevo mapa de caché. Lo dicho, entre esta noche y mañana por la noche, no sé cuándo será, pero va a salir una gran actualización por lo que os acabo de enseñar. Si no, me callaría la boca y no os diría nada, pero va a venir algo y estoy completamente seguro. Así que nada chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que os haya encantado, que hayáis revivido momentos en Counter Strike para la gente que no lo sabía. Espero que hayáis aprendido un montón y en los comentarios quiero que me digáis qué queréis que venga en esta actualización. Seré todo oídos. Nos vemos mañana con muchísimo más. Un saludo y hasta la próxima.